Un panorama desolador da cuenta de la situación que afectó a la Escuela José Hernández, ubicada en el distrito El Central de San Martín. Una parte de la estructura del edificio quedó completamente destruida por un incendio que se produjo en la mañana de Navidad. El siniestro se inició cerca de las 8 y sorprendió a los vecinos, quienes rápidamente dieron aviso al 911. Nos sorprendió muchísimo a nosotros porque nunca jamás en la vida he visto, solamente yo esas cosas he visto en películas, bastante grandes eran las llamas, podía ni siquiera intentar apagar porque ya estaba todo eso incendiado y las tejas volaban, así que no se podía. Poco pudieron hacer los vecinos, más que observar cómo el fuego consumía todo un sector del edificio. El incendio hizo colapsar parte del techo y afectó a las paredes. Dos aulas, un depósito y la biblioteca fueron alcanzados por las llamas, que además destruyeron varios muebles, un freezer, libros y numerosos expedientes. Desde la Dirección General de Escuelas señalaron que esperan que las reparaciones estén concluidas antes del inicio del ciclo lectivo. Un aula, otra aula donde se desarrollaba un proyecto especial, una biblioteca y un depósito. No hemos tenido que lamentar víctimas, afortunadamente, pero los daños han sido bastante cuantiosos en lo que se refiere a techos y a mobiliario. La gente de infraestructura está trabajando desde las primeras horas de hoy. Pensamos en que vamos a poder reconstruir todo eso. Por el momento hemos tomado medidas de urgencia, como es el vallado, como es el tema de vigilancia, pero vamos a trabajar durante los meses de enero y febrero para tratar de llegar al inicio de clases ya con todo restablecido. Ahora los investigadores buscan establecer las causas del siniestro. Por el momento, no se descarta que se haya tratado de un hecho intencional.